la de aliso para yesca anda muy bien el aliso lo posible hay que sacar lo que quede que esté vertical no que esté tumbado porque así evitamos la humedad bien seco se descascara ya la probamos la yesca una vez que la tenga más o menos desmenuzada mostrala este es el resultado ya el trabajo hecho y ahí es la forma que está haciendo calamigo ruso desmenuzala bien ahí está anda muy bien esa yesca porque lo que notamos es que con la hoja de sauce que también prende pero por ahí no se encuentra demasiado seca y no agarra viaje para un fuego como este que necesita que sea algo muy volátil entonces lo que hacemos es el corazón del nido lo hacemos con este tipo de yesca y el nido de alrededor usamos hojas de sauce seca ahora la base vamos así la base es chilca chilca y bueno el arco también es chilca mientras sea firme cualquiera exactamente una soga cualquiera y la mecha también es chilca bien ahora vamos a mostrar en fotos el nido completo